Y un amplio apoyo al proceso de paz desde diferentes sectores recibió el presidente Juan Manuel Santos durante su visita a Estados Unidos. Además del apoyo expresado por el presidente Barack Obama, la Organización de Estados Americanos, OEA, en cabeza de su secretario general, José Miguel Insulza, también le dio un espaldarazo a los diálogos. El mandatario colombiano presentó ante este organismo un detallado informe de lo que han sido las conversaciones en La Habana. Usted puede estar seguro de que contará siempre con la disposición de la OEA para acompañar a su país hasta el logro de una paz definitiva. Con estas palabras, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, le manifestó al presidente Juan Manuel Santos el respaldo de este organismo en los diálogos de paz con las FARC. Sabemos del entusiasmo y energía que usted ha dedicado a esta tarea y estamos seguros de que este proceso, apoyado por la gran mayoría del pueblo colombiano, llegará a feliz término. Durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización, realizado en el Salón de las Américas en Washington, también se analizaron los logros de Colombia en materia económica y social. Hemos admirado también, señor presidente, el esfuerzo de desarrollo económico y modernización en que se encuentra inmerso su país, abierto al mundo y dedicado a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Insulza destacó el amplio liderazgo de Colombia en los asuntos de la agenda regional. Valoramos en especial los esfuerzos de integración que en diversos frentes, en la UNASUR, en Mesoamérica y en la Alianza del Pacífico más recientemente, tienen a su país como su protagonista. A su turno, ante el Pleno del Consejo, el presidente Juan Manuel Santos se refirió a los acuerdos logrados en dos puntos de la agenda de las negociaciones con las FARC, que tienen que ver con el desarrollo rural y la participación política. También aseguró que las víctimas serán una prioridad en las conversaciones. Hemos querido hacer lo contrario, poner en la solución del conflicto y en el centro de esa solución a las víctimas y respetarles sus derechos, que dentro de la justicia transicional son los derechos a la justicia, los derechos a la verdad, los derechos a la reparación, los derechos a la no repetición. El jefe de Estado colombiano aprovechó para agradecer el apoyo a los diálogos de paz expresado por la comunidad internacional, en especial Venezuela, Cuba, Chile y Noruega. Su ayuda ha sido muy importante para haber logrado avanzar como nunca antes, hemos avanzado en los diferentes intentos de negociar la paz en nuestro país. De otra parte, solicitó al organismo mantener abierta la discusión sobre la lucha contra las drogas y se refirió a la Asamblea General de las Naciones Unidas, que está citada para el año 2016, donde considera que se podrá realizar un análisis profundo sobre esta problemática mundial.